Hola que tal, hoy les traigo un video en el que además de hablar de la evolución de Koff comparto mis preferencias en cuestión de sagas y peleadores, también haré algo de critica ya que no he estado conforme con todos los cambios que ha tenido Koff. Comienzo. King of Fighters surgió de la idea de juntar en un solo juego peleadores de distintos títulos de Neo Geo, como Fatal Fury, Art of Fighting, Ikari Warriors y otro más que se me escapa. Bueno así nace el primer de King of Fighters, en 1994. El COD 94, lo jugué cuando la saga ya había cambiado y evolucionado tanto que yo no pude adaptarme a este, y la verdad me pareció aparte de extremadamente difícil, tedioso. No podría evaluar muy bien el comienzo de los King of Fighters ya que para esa fecha no estaba al tanto de esta saga, aunque imagino que no fue un mal comienzo. Clark es el único peleador con estilo de lucha libre que me cae bien, no es el típico luchador lento con agarrones, sino es rápido y con gran destreza. Terry es un peleador que convence simplemente por sus movimientos chéveres y porque sirven. Hyder me cae bien por su estilo de pelea y por su poder. Chan este personaje es el único peleador de apariencia tonta y lenta que me cae bien. El COD 94 cuenta con 26 peleadores. The King of Fighters 95. Fue con este juego que me inicia la práctica de los CODs, este juego contaba con buena música como The Sunset Sky Part 4, League, o Club M, Fruits in the Sky, muchos dicen que tenía la jugabilidad más adictiva de los CODs. A mi juicio tenía los mejores background de todos los juegos de pelea, contaba con una entretenida animación de presentación de paisajes. En este año comienzan los CODs a tener más fluidez, todo se ve mejorado, es justamente aquí donde yo creo que comienza poderosa y discretamente su verdadero legado. Yori es uno de los peleadores que menos cambios sufre y creo que por eso es un peleador tan balanceado. Este COD cuenta con 4 peleadores nuevos, un total de 26, igual que en el 94. The King of Fighters 96. Este COD lo jugué después del 99 y aún así en ese tiempo le calculaba el éxito que debió tener. La música de los créditos es muy buena parecida a la del 95 se llama, Rising Red, en este COD se marca un gran cambio de estilo de pelea para todos, es más fluido y delicada la animación de los golpes, un ejemplo de esto es el equipo de Art of Fighting, donde a todos les han modificado sus bolas de fuego por unos fuegos más cortos, además de existir más combos, se cambia la defensive stance, por el dodge en el suelo hacia atrás y adelante combinando. ¿Quién es mi personaje favorito femenino? A Robert le cambian la ropa. Chan y Choi estrenan ropa de taekwondo. Este COD cuenta con 9 peleadores nuevos, en total 29. The King of Fighters 97. Aclamado por muchos fans de COD como el mejor de todos. En mi opinión es bueno tanto como el 98, es divertido jugarlo, porque no es tan difícil, desde este año el juego se vuelve más estratégico. Por primera vez podemos sacar un máximo sin tener la vida roja, o sea comienzan a existir las barras de carga, aunque podemos escoger el antiguo estilo de los COFs. El dodge tiene un fin más agresivo que en el 96, porque automáticamente se desliza hacia adelante lo contrario que en el anterior. En este COF se estrenan los personajes poseídos. Este COF cuenta con 13 peleadores nuevos, uno que regresa, Billy Kane, en total 36. The King of Fighters 98. Bajo el subtítulo Dream Match Never Ends, que tiene mucho sentido, se crea el primer COF conmemoración, hicieron un juego completo y para practicarlo bastante, contando obviamente con más luchadores que nunca. En este COF puedes modificar algunos caracteres para poder pelear con las técnicas propias del juego del que provienen. Hyder Neste debe ser uno de los mejores regresos que se ha visto en los COFs no solo por el personaje sino también por el mejoramiento de sus técnicas, además cambia su traje militar verde al azul. Este COF cuenta con 10 peleadores que regresan, que hace un total de 43. The King of Fighters 99. Este es en mi opinión el primer bajón que sufrió los COFs, si analizamos todas las entregas anteriores podemos decir que fueron mejorando, pero esta es la excepción. El juego es mejor que el 94, aunque eso no es mucho. COF regresa a su antiguo estilo, pero con barra de poder y el máximo se saca cuando tienes la vida en rojo, este COF es el primero en utilizar Striker, que es una herramienta que se utiliza para distraer al enemigo o atacarlo, claro como casi siempre al principio no es tan bueno, pero resulta innovador, algo que si lo empeoró totalmente y lo dejó como un COF medio raro es el Dodge, con todos los personajes es igual, te deslizas hacia adelante en unas sombras que no sorprenden en absoluto, y cuando lo quieres hacer hacia atrás es un distractor, porque después de retroceder se incorpora en el mismo sitio. Kyo, Ralph, Clark y Robert cambian sus antiguos atuendos, en el caso de Robert cambia a su atuendo clásico. Este COF cuenta con 8 peleadores nuevos, uno que regresó, Kasumi, en total 33. The King of Fighters 2000 COF 0. A mi juicio el que más me ha gustado, es casi como haber jugado el COF 95 en su tiempo y sabiéndolo jugar, pero la verdad no tuve la oportunidad de hacerlo ni la edad suficiente para que me guste. En este COF por primera vez tienen éxito los Strikers que le dan casi toda la fama, ahora los Strikers pueden ser ejecutados en medio de un combo, después de un agarrón, y antes y después de la mayoría de movimientos. Especificaciones. Hay 44 personajes como Strikers, más los peleadores que puedes escoger excepto una, Gary y Ramón tiene unos Strikers tipo pareja, 8 de los peleadores tienen 3 Strikers y el resto solo 2. Nota, en este COF está al revés la posición de los peleadores en sus grupos, bueno casi todos, y también hay algunos grupos que me parecen un poco descoordinados. Este COF tiene 6 personajes nuevos, 3 que regresaron, un total de 42 peleadores. The King of Fighters 2001. Es bueno, aunque hay que practicar bastante para dominar los Strikers, muchas personas lo catalogan como uno de los mejores COFs, aunque a mi me gustaron más el 95, el 98 y el 2000 en el tiempo que los jugaba, en este COF además de escoger 4 peleadores podías escoger el número de Strikers de 1 a 3, también tienes la oportunidad de mezclar trucos y poderes dentro de los combos, claro sin utilizar algún tipo de shield. Andy estrena una vestimenta nueva. Este COF tiene 6 peleadores nuevos, 3 que regresaron, un total de 42. The King of Fighters 2002. Bajo el subtítulo de Challenge 2 y Ultimate Battle, se crea el segundo COF conmemoración, este viene con más peleadores que cualquier otro, y antiguos grupos que a mi parecer debieron ser los más recientes, o sea de 4 peleadores y con Strikers. Eso sí. Sin lugar a dudas el COF más jugado a nivel mundial de todos los tiempos, aunque yo no lo he jugado tanto como el resto del mundo. En este COF sucede la revolución de mezclas de trucos y poderes, o también la llamada SC Super Cancel, aunque sin jugar con 5 barras cargadas es difícil hacer algo muy increíble, este COF cuenta con la mayor fluidez jamás lograda en la saga en cuestión de combos, en fin es bueno pero se necesita más tiempo que cualquier otro para dominarlo. Muchos fans de la saga deben estar seguro que el 2002 es un COF que difícilmente lo podrán superar. Este COF cuenta con 16 peleadores que han regresado, dando un total de 50. The King of Fighters 2003. A mi juicio unos de los peores COFs, solo ganándole el 94 por lo tedioso que resulta su dificultad. El 2003 resulta un alivio jugarlo en comparación al 94, estos dos hacen olvidar lo que fue el 99. Este COF es el primero en utilizar un modo de batalla de 3 en una sola pelea que a mi juicio no resultó para nada, gracias a esto puedes realizar combos con los 3 peleadores de seguido. A este COF le quitaron el golpe que noquea, grave error, muchas técnicas se solventan en ese golpe. Robert y Kyo de nuevo se cambian de vestimenta. Terry cambia su traje al de Wild Running. Este COF cuenta con 10 personajes nuevos, 3 que regresaron, un total de 37. The King of Fighters 11 o COF X1. En este COF modificaron para mejor la modalidad de batalla de 3 personajes en una sola pelea, también se retractaron de algunas modificaciones que habían hecho en el anterior, simplemente puedo decir que es mejor que su antecesor inmediato. Aún después de todas las buenas intenciones que han hecho al realizar este juego sé como seguidor de la saga que le falta como para practicarlo. Yamazaki utiliza su ropa de Fatal Fury. Benimaru tiene una ropa nueva, con una camiseta estilo tigre. Este COF cuenta con, 11 personajes nuevos, 6 que regresan, un total de 45. En todas estas sagas de COF existen 63 peleadores que me caen bien, y 31 peleadores que no me agradan, un total de 94. Desde el King of Fighters 94 hasta el 11, solo 14 peleadores nunca han faltado y son Terry Bogard, Joey Gassi, Athena Asamilla, Kim Capuan, Chan Koehan, Ralph Paul Jones, Clark Vincent Steele, Yuri Sakasaki, Mai Shiranui, Kim, Ryo Sakazaki, Robert García, Benimaru Nikaido, Kyoku Sanagi,